¿Cómo se llama esta canción? De rodillas A ver locutor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la canción? ¿Quiénes son ellos? Estamos escuchando a los nombres de las tierras con la canción de rodillas de pie Un grito mexicano, a ver Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero soy dejo A pedirte perdón ¿Se oye igual la voz? ¿No hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia Si eres otro hombre, estarás entregado Pero para fotos Pero no, no Es como cuando andan grabando Deben tener una luz Cuando andan grabando El teléfono de mar El teléfono de mar Ahí está, mirala No sabía que la traía Ahorita ya se la encontré Mira, ya se mira ahora sí bien Él sí se mira acá No hay mucha diferencia Es que no le sea esto Ahora sí se mira bien Ahora sí se mira bien No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar De rodillas de pie ¡Bravo! ¡Bravo!